Poner en conocimiento esa irregularidad o atropello, diría yo, de que fui víctima por parte de un funcionario de la Secretaría de Agricultura, y quiero decir que no es la primera vez que este funcionario comete esa clase de abusos, porque he recibido quejas de varios amigos líderes, especialmente del sector rural, que ese señor allá se cree el omnipotente, pero muy ofensivo y muy abusivo con las personas. Conmigo voy precisamente porque la Secretaría de Agricultura donó unas plantas durantas para el parque del barrio Libertador, y empezaron a dilatar tiempo de la entrega, iba el señor a quien las iba a reclamar, y siempre le salían con alguna disculpa, que no las había y que no las había. Ese día fui yo a ver al vivero de la BAM, el vivero que hay acá en el barrio Libertador, y esperé casi hasta las 11 de la mañana que llegara el administrador, que al parecer es de nombre Humberto, no lo conozco, pero él nunca apareció. Entonces me fui a la Secretaría de Agricultura otra vez a que me informara qué hacía, porque era mucha perder de tiempo y yendo al vivero. Entonces un funcionario me dijo que eso tocaba con el vivero, porque allá estaba el encargado, le manifestó que no había llegado. Yo me vine faltando 20 para las 11 de la mañana, y el tipo ese me trató de mentiroso, porque él estaba, que él acababa de llegar de allá cuando eso también es mentira, porque ni el uno ni el otro. No había, a esa hora que me vine, no había un solo funcionario de la Secretaría de Agricultura, de los que tienen autonomía, diría yo, del sector administrativo u operativo, no había uno solo. Estaban los trabajadores, unos obreros, que al parecer dependen de gestión de riesgo, y el encargado, el cuidandero ahí del vivero, que depende de la Secretaría de Desarrollo Rural, no era más el personal que había. Entonces, ante esa situación, tipo, intentó agredirme, no atendía, yo respondí a los insultos, pero intentó agredirme, y no atendía a los compañeros, no atendía a ninguno de los compañeros. Me intervino una funcionaria, no recuerdo el nombre de ella de momento, pero me llamó la atención, pusimos a conversar, pero el otro no atendía los requerimientos de los compañeros que se calmara, seguía desafiándome. Entonces, ante esa situación, opté por informar a la unidad de protección, a líderes sociales en alto riesgo, y me solicitaron que averiguara el nombre para hacerle un seguimiento, establecer la conducta de este funcionario y mirar si reviste peligro para mi integridad, porque me vi totalmente leccionado por las agresiones verbales y el intento de agresión física. He dirigido dos derechos de petición. Uno, el 18 de octubre del 2023, solicitándole, haciéndole una narración de los hechos sucedidos al secretario de Agricultura y solicitándole el nombre completo del funcionario, cargo que ocupa, y la estabilidad laboral, si es de planta o es. No recibí respuesta, que ya está hecho, que le corrieron traslado a gestión de riesgo, que le corrieron, bueno, me olvidaron. En febrero 5 presenté otro similar, otro derecho de petición, y en la petición lo mismo, la misma petición. No he recibido respuesta. La semana pasada, principios de la semana pasada, antepasada, no recuerdo exactamente, me acerqué a la Secretaría de Agricultura, se me informó que en dos días, así me llegaba, porque no llegaba por correo, del correo 72, no sé cómo llaman, correo certificado. Y esta es la fecha, hoy estamos que a 13 de marzo, y no he recibido respuesta. Sin embargo, el día de hoy, presenté una tutela, solicitándole al juez ordenes que respondan a la petición. Tiene el número 1963-67 de radicado. No es... La presenté. La iba a presentar ayer, pero, pero, infortunadamente, no, no puedo, no sé manejar muy bien todavía el aparato y... Sí, me desafió, sí. Y intentó salirse de donde estaba y los compañeros lo detenían. ¿Sí? Y no le hacía caso, no le hacía caso. Como tres, como tres compañeros cogiéndolo ahí, quería saltar la barda esa, un mostrador que tienen ahí seguro, porque se me veniera, si intentó venirseme encima. de frente. Sin embargo, pues, afortunadamente, no pasó a mayores, pero sí, sí he considerado que esto, no para que las acciones, sino para que se le ponga remedio a esta situación, porque eso, les dice mucho, yo tuve una conversación con el actual secretario de Agricultura, le hice saber la situación, y lo que sucede es que al parecer este funcionario es de planta y es sindicalizado. Entonces, esos, no todos, pero hay algunos elementos que ocupan cargos sindicales y por su poder que tienen allá, su estabilidad que tienen laboral, abusan con todo el mundo y hasta una manzana podrida da ya todo el canastado que está en la caja. El comportamiento de estos funcionarios pone es entre, hace que la comunidad pierda credibilidad en el gobierno, en la administración. yo soy uno que debido a eso no tengo credibilidad y cuando, y he denunciado no solamente este caso, otros casos y el control disciplinario, el control interno, eso no, eso es una misma, eso es una misma familia, la personería, la personería, no sé, no sé cómo vaya a funcionar ahora, si ahora, pero la personería ha sido una figura decorativa de papel, eso es lo que llamaríamos nosotros o que llaman popularmente es es de garaje porque no actúa sino a favor de los intereses de quienes a ellos les convenga.